Hoy jugamos como se juega un clásico Mariano, ¿cómo quedan fortalecidos después de este partido? Obviamente que es mucho, un clásico lo demostramos como se juegan y es un envión anímico muy importante pero si el domingo no volvemos a confirmar lo que hicimos esta noche no sirve de nada, así que desde hoy en adelante tienen que ser todos los partidos igual de esta manera que jugamos hoy se lo merecían por lo que habían sufrido porque por ejemplo ya anota Andy luego de tantos meses sin anotar y por todo lo que ha pasado, ¿se merecían esas victorias? Seguro, seguro cuando vos trabajas, trabajas y las cosas no salen sabes que en algún momento se van a dar eso es lo importante, creo que el grupo lo merecía hicimos un gran esfuerzo y como dije recién, jugamos como se fue a un clásico Mariano, ¿por qué juegan también los clásicos? son nueve, los últimos nueve que no los pierden porque salimos salimos a jugarlo sabemos que es diferente un clásico que lo tomamos diferente ya la semana antes del clásico es diferente y nos preparamos diferente pero no tiene que ser así ya lo dijimos, no tiene que ser así tenemos que volver a jugar el domingo como un clásico para que nos dé chance a llegar entre los cuatro primeros Mariano ¿por qué no se juega así el resto del torneo? porque esa prisa sí saca esa casta en estos partidos y no contra otros rivales bueno, lo que queremos pensar ahora es que volvamos a jugar así siempre nos buscamos nos hacemos preguntas ¿por qué no lo jugamos de esta forma? pero bueno, a partir de ahora tenemos que mirar hacia adelante ya no podemos mirar más hacia atrás sabemos que estamos lejos a siete puntos y que quedan quince por jugar así que no tenemos margen de error si queremos aspirar a clasificar tenemos que jugar los cinco partidos como esta noche ahora hay que hacer lo de la matemática nada más Mariano ¿cómo lo ves? siete puntos y quedan quince en el aire sí, obviamente que con los rivales que vamos a jugar están todos encima nuestro entonces eso también es importante y nada creo que si ganamos los cinco partidos nos vamos a meter Mariano 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 Gracias por ver el video